miren esta hermosa botella de perfume es la botella toda es a relieve tiene este colorcito rosado claro aquí en el área del cuello del perfume el tapón tiene este el área de arriba en color negro pero es clear por la parte de abajo este perfume se llama love amor de victoria secret de esa marca es un agua de perfume mire la tapa como es aquí siempre se marca no sé por qué siempre lo negro todo se marca miren aquí como es la parte de la botella el fondo y aquí esto es como si es como un sticker pegado pegado en la botella con el victoria secret love y agua de perfume lo que dice este es el empaque de la botellita viene en estilo como si fuera una lata pero en sí no es una lata esto es puro cartón de puro cartón no es una lata es cartón y esta es la parte donde se encaja la botella para que no se mueva aquí está el nombre lo mismo otra vez de nuevo no sé aquí te dice el tiempo que dura este aquí dice que es las notas que tiene dice que tiene apricol a tiene boyfriend t no sé es la primera cosa que escucho ok tiene una información ahí y así es por dentro esto es un plástico que yo le dejé así es entonces este perfume es un flor un perfume floral afrutado huele rico muy rico este perfume también es atalcado pero es un atalcado suave estilo floral el perfume salió en el año 2017 las notas que tiene este bello y hermosa perfume botella de perfume es enebro de virginia chabacano flor del albaro albarico quiero también tiene flor de al de la algodonero eso son las notas es rico es dulce afrutado y ligeramente atalcado yo no lo siento tan atalcado perfecto para el verano para el verano y la primavera queda espectacular para ese tiempo primavera verano super lo puedes usar en el día en la noche también si deseas usarlo en invierno no lo recomiendo porque ni un otoño porque se va a perder mucho el olor ya que es bien bien delicado bien suave bien sutil es femenino pero en ese sentido es suave suave yo lo siento como a bien a flor de piel en otras palabras bien bien es como este algo como diría yo para proyectar para uno mismo como uso personal en otras palabras un perfume para uno sentirlo uno mismo está rico hermoso precioso es diferente me gusta porque se puede llevar en el día lo puedes utilizar para la oficina ya que no es un perfume que va a molestar muy llevadero precioso precioso en todo el sentido de la palabra muy rico es fresco es fresco es fresco dulce floral huele delicioso y queda a ras de piel es muy rico así que verdaderamente para el uso diario queda perfecto especialmente para la oficina para la oficina para el día del trabajo para este y a la escuela ya que este perfume pues bien suavecito sacando un plástico bien suavecito en todo el sentido de la palabra así que pues muy llevadero para toda ocasión para el diario yo lo usaría para el diario porque este perfume es bien suave y en sí lo dejaría para el diario pues por la noche no como que el perfume no proyecta lo que yo quisiera pero a mí los perfumes nunca me proyectan nada en otras palabras pero puedes probarlo y chequear si a ti te proyecta si tienes la oportunidad de probarlo lo puedes probar y así tú puedes saber si este perfume es para ti o no es para ti recuerdan que todos los perfumes estos la reseña los reviews de los perfumes están en una lista en mi canal para que no se te pierda y lo puedas conseguir fácilmente así que te invito a suscribirte darle like activar la campanita para que lleguen los mensajes recuerda que mi canal es variado y si tú quieres buscar información sobre un perfume en especial pues mejor ve a la lista el playlist y donde aparece perfume perfume review ahí vas a encontrar todos los perfumes de los que yo le he hecho reseña y así te puedes enterar de las notas que tiene el perfume que esa es mi propósito darle las notas del perfume ideal mi opinión sobre el perfume qué es lo que yo siento ya que lo que yo siento no lo mismo que tú vas a sentir y recuerda eso no te dejes llevar porque yo siento esto vas a sentir lo mismo no no es cierto cada nariz es diferente cada persona es diferente lo que yo siento no necesariamente lo vas a sentir tú así por eso yo siempre digo que pruebes el perfume antes de comprar si tienes la posibilidad pero si quieres comprarlo a ciega pues te arriesgas a que te guste o no te guste depende puede que proyecte un montón en ti puede ser que no lo hagas así que siempre recuerda eso cada vez que tú veas una reseña en youtube de perfume recuerda que la persona que está dando la información sobre el perfume está hablando sobre cómo le proyecta a ella la duración que le da en su piel lo que puede durar el perfume pero no necesariamente te está diciendo que a ti te va a durar lo mismo mucha gente se confunden en eso piensan que si yo digo a mi dura 6 7 8 horas va a durar lo mismo en ti no cada persona tiene un ph diferente las reseñas son para ayudarte a darte las notas para que veas cómo es el perfume vea la presentación la botella te dan a veces las opciones donde puedes comprarlo en las tiendas como online son referencias referencias para ayudarte a ti para que tú puedas decidir si te conviene o no te conviene adquirir el perfume este perfume es de los que están rondando en lo económico no es tan económico pero está entre medio así que un perfume de estos puede costarte como 60 dólares más o menos en la website o en la tienda viene siendo casi el mismo precio pero a veces ponen especiales si tú esperas los especiales a mitad de año a fin de año ellos tienen unos especiales donde ponen los perfumes bien económicos ahí es la oportunidad donde tú puedes aprovechar a comprar estos perfumes en la página al igual en la tienda ellos hacen promociones que tú puedes comprarlo y alquilerlo más económicamente pero esto es en Estados Unidos en tu país claramente yo no puedo darte información porque no la tengo pero esta es la información aquí en Estados Unidos así que quería darle esa información porque no quiero que las personas piensen que porque lo que una un youtuber dice de un perfume que le dura un montón que es una bestia en su piel va a ser lo mismo en ti no es simplemente ellos están dando cómo se siente el perfume en ellos cómo se proyecta en ellos cómo le dura a ellos y cómo ellos perciben el olor del perfume y información sobre el perfume lo que te están dando para que tú puedas tener una idea simplemente una idea de cómo es el perfume y si quieres siempre veo muchas YouTube te dicen que siempre pruebes el perfume que si puedes comprar un discovery set un discovery set son las muestras pequeñitas que venden y ahí tú puedes decir si te gusta o no o lo quieres comprar invertir el dinero que quieras invertir en el perfume así que diciendo esto muchas gracias por ver mis videos suscribirte dale like si eres nuevo bienvenido a mi canal te invito a suscribirte y también activar la campanita darle like compartir y si deseas comentar lo puedes hacer también en mis videos sería muy chévere yo poder leer una reseña sobre ti que tú opinas de este perfume me gustaría escuchar tus opiniones sobre este perfume si lo tienes no lo tienes te gustaría comprarlo no te gusta cualquier cosa porque cada uno tiene diferentes gustos así que será hasta el próximo video bye bye